A partir de la semana que viene, la mata de mandarina está bonita, este es el año que viene, está en pariente. Hay que chapearlo, mira que bonita viene. Ahí está una mata de naranja aérea que sembré la semana pasada. Hoy sembré una mata de limón. Esta la traje hoy. Aquí tanca fue tal, la primera mata que parió. Mira para esto como está. Tengo que caerle con la maquinita la semana que viene, para bajarle la hierba rápido. Ahí está la tierra lista para ver cuándo podemos sembrar. Mira cómo se ha puesto el café. El agua lluvia es bendita. Pero mira cómo están los ramilletes. Pero todas las matas no lo lograron así. La seca fue muy violenta. Mira las matas de guayabeta que yo las pude. Como vienen, cargaditas. Mira esta mata, es una belleza. Mira la tarea. Y ya está. Mira la tarea. Mira la tarea. y 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